¡Ya comienza! ¡Manalísima! De hecho va a haber una estanflación porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. ¡Jueves hermoso en la ciudad de Buenos Aires! ¡Querida familia! ¡Bienvenidos a todos! ¡Amanalísima! ¡Con ustedes Carmen Barbieres! ¡Buenos días a todos! ¡Hermosos jueves! ¿Por qué? ¿Por qué estamos vivos? ¡Sí! ¡Mirá, aventura con nosotros! ¡Venturita chiquito! ¡Facu querido! ¿Me trajiste para hacer lío? ¿Cómo te volví loca en el evento? ¿Cómo te volví loca? Toda la ceremonia diciéndome que va a hacer el aire acondicionado. Para que la gente... En Miami, los martes y fierros de Miami, estaba Aventura, por supuesto. ¿Vos estuviste en la organización también? Él es de antes. Ternada, invitada. Sí, ternada. ¿Por qué no volví loco? Yo volví loco con tabo, si querés. Con el aire acondicionado. Pero escúchame. No hay nada peor que esté fuerte el aire acondicionado, no te tenés que bancar en cierto tiempo. Ustedes vienen el verano y tienen tetas. Está bien, pero me hace si ponen el aire tan fuerte y no te van a vestir. Igual bien, Steffi, que se quedó toda la ceremonia sentada. Sí, así. ¿Quién se fue? No, Zaira Nara se fue. Pero la BAM fue la primera, estábamos descompuestas. Pero para quedarse como se quedó, ¿ustedes tienen la imagen de Steffi sentada? Sí. Porque ahí ya quería vomitar, estaba por vomitar en eso. Te lo viste. Te lo viste. Te lo viste. Te lo viste. Bueno, ¿qué querés que te diga? Soy siquiera. En Miami hace mucho calor y el aire acondicionado es muy potente. No, 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 pero eso te lastimaba. Hasta Pozano, que tenía traje y camisa, me decía, no puedo más. Cuando lo bajaron, hubo gente que después estaba las puteadas porque... Te digo la verdad, para un evento es mejor estar fresquito y congelado que transpirar con un chivo y salir todo brilloso al aire. No, depende de quién. Ustedes no pueden opinar porque no estaban ahí, Chico. Yo soy muy friolenta. Estuve en fiestas importantísimas más que... Pero fue friolenta, me imagino. No lo toleraría. ¿Qué es más importante? Porque me dice... A ver, por ejemplo, ¿cuál más importante? Por ejemplo, no sé... No sabe, está inventando, está inventando. Pará, pará, está inventando. Para mí una cosa importante es la fiesta de Fundaleo y la fiesta de la revista Galera. A nadie le importa. Que se hacía en el hipólogo. A Zayn Danara salió a la calle... Perdón, que a vos no te importe no signifique que a nadie le importe. No, Fundaleo importa igual. A mí me calla solamente la conductora. Nada más que eso, voy a decir. No, cuando te calla la conductora tampoco te gusta. ¿Sí? No, ¿cómo que no? No te gusta que te calle nadie. Mentira, ¿por qué? No te gusta que te calle nadie. No, te digo por ella. ¡Ah! Cuando me calla la conductora con violencia, por supuesto que yo... Bueno, mejor dejémoslo ahí. Pero perdón, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El aire acondicionado empaneó la fiesta, digamos? Mucha gente se quejó. Para mí no. Para mí sí. Porque después se bajó en un momento el aire. Ya al final. Y había gente quejándose de que tenía calor. Pero cuando lo bajaron... Entonces, cuando vos tenés mil personas adentro de un evento, no vas a dejar contigo a todo. ¿Y qué temperatura hacía? Lo que me explicaron es que contrataron un servicio de aire acondicionado extra, además del salón, y era muy difícil regularlo. Una famosa fue a pedir... Yo te volví loco a vos, le escribí a Diego Suárez, nadie me daba bola. Y una famosa fue... No, pará, pará, yo te di bola. Vos sí, y me ofreciste tu saco también, te re agradezco. ¡Ay, qué bueno! ¿Ya qué caballero? ¿Fue? Te explico, o sea, aparte de la caballerosidad, ella tenía que entregar un premio, entonces si se levantaba y me iba a la calle, yo tenía que andar yendo a la calle a buscar... También nadie me avisó. Estaba como atajando que la gente no saliera, que la gente no se quejara, ¿no? Me pareció como por todo lo que contaron, porque estaba un poco atajando eso. El que entró, entró y no sale nadie, chao, ya está. Si a cada uno que te pide bajamelo, subímelo, es un caos eso, no se puede. Pero digo porque cada asiento tenía su invitado, su nombre. Ninguno respetaba el lugar. ¿No? ¿Por qué? Y bueno. ¿Se sentaban donde querían? Como los Martín Fierro de aire, con todo, vas rotando, vas a saludar acá, allá. Ahora, ¿por qué la China Suárez en segunda fila? Pero eran butacas, no eran mesas. Y bueno, pero en la primera... ¿Por qué no eran mesas? No, eran butacas, un teatro. Es un teatro, a los Oscars, digamos. Había comida en algunos rincones y eso generaba un lío bárbaro porque la gente deambulaba y no era para deambular, era muy chiquito el lugar y te codiaban, te pisaban. Pero ahí, a ver, tuvieron como una hora y pico para comer, para ir a tomar. Después quedarte sentado y disfrutá de la fiesta. Y después se quejan, ¿vos creen que te llega? Como yo, se quejan porque no la invitan. Entonces te invitan, te quejan porque tenés aire. Dejate de joder, vamos a disfrutar. Pero antes, para, para, para hacer los mariachis, los mariachis, tenés los mariachis. Párenmelo mariachis. Porque cumplió años ayer y nadie le dijo a Diego Ramos. No, te digo la verdad. les agradezco mucho igual yo fui feliz que se olvidara todo el mundo pero que tengo que avisar desde allá que me están insultando todos porque no avisa tenemos un chat y le dije de todo en tu vida si decís lo que dijiste carmen lo dije la semana pasada no te vamos a agarrar te vamos a toquetear todo y te voy a toquetear que no le gusta hombre a mí si quieren yo digo es la semana pasada y que la semana que viene cumpleaños no voy a hacer anticipación todos los días para que se acuerden prefiero no la torta prefiero no el pasacalle no las sorpresas vamos a otro tema no me acabo de volcar toda el agua encima está bien se bañó bueno vamos a seguir con las críticas y alguien cuando vemos las críticas de alguien que lleve las cosas a la heladera ya así se la lleva a la casa porque de verdad vos sos celíaco yo soy celíaco no comes harinas no 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 puedo ver hace muchos años ya muy bien y respetas sí claro entonces esto que no come nadie más chicos es para él no la podemos compartir igual porque hoy por ejemplo muy quieto todo la comida celíaca es muy rica antes era arena ahora es riquísimo no la compartimos bueno no importa vamos a informar las críticas que me encanta a ver las críticas martín fierro latino transmisión que no se vio porque se va a ver en diferido es la primera vez que se entrega un martín fierro y no se transmite en vivo ya sabe por si eso hace un poco de ruido hablé con muchos invitados y la verdad que lo único que recibí fueron quejas lo único que recibí fueron quejas de la mala organización de lo mal que la pasaron dice que por momentos era todo como una manada de gente como entrando un boliche hubo mucha gente que laburó que se sintió muy destratada y maltratada por diego suárez tienen vídeos tienen chats de chicas que estaban contratadas para hacer cosas en el evento en eeuu no se jode con las demandas creo que hubo un digamos fue una primera vez por supuesto que tuvo muchos errores pero bueno que son cosas que se pueden modificar y que tienen que ver más que nada con una cuestión de organización que estaba muy fuerte el aire en el hotel donde estaba el pollo álvarez que es de una amiga de pampita no habían pagado el cuarto tenía que ir el pollo álvarez no habían pagado el cuarto se tenía que ir el pollo álvarez él no le iba a pagar porque él arregló un contrato y no había aparecido a diego suárez a pagar mucha gente que está caliente que dicen que los sponsors de miami están que trinan porque dice que no les han dado lo que les prometieron figuras talentos de la televisión latina de miami que se sintieron maltratados gritos se sintieron maltratados gritos que cortaron la luz en un momento cuando la gente no salga el mensaje de una primerísima figura latina actor famosísimo en toda latinoamérica sé que esto es algo que se escapó de las manos pero es la situación más bochornosa y desagradable que me ha tocado pasar en este trabajo denigrante marginal de mal gusto es un montón pero defende a tu padre defende a los martín fierro inventó ese mensaje tu papá no puede agarrar los ataques que le agarran me da miedo que le pase algo muy nervioso ventura y te digo una perlita que se mandó a los martín fierro que fue genial ventura en un momento se ponía nervioso porque nadie se sentaba como dice facu estaban todos deambulando le pedían fotos susana jiménez ventura quería que se sienten para que arranque la ceremonia y estaba él diciendo sentate sentate y nadie le daba bola entonces para que todos se sienten él se subió al escenario solo y empezó a dar un discurso de bienvenida para que la gente se siente hola buenas tardes bla bla nos sentamos todos y termina el discurso que fue bastante extenso y dice y que entren los conductores que era el pollo alvarez y pampita no lo que me dice pampita porque me lo encontré en la plaza y me lo explicaba cuando aventura se sube al escenario no estaban grabando esto no iba a salir porque no había arrancado la transmisión y pampita dice habíamos ensayado había un vídeo antes para entrar ya estaba ensayado aventura se le ocurrió para organizar pobre porque quería poner orden nos presenta claro ellos no salían entonces le decían no bajate vos desde el costado igual no fue idea de mi papá le dijeron lo que se habla lo que se habla ya es que ya estuvo medio entrincada la entrada no es cierto que empezó tarde una hora más tarde que no dejaba entrar a la gente todo el mundo lo que gente que no estaba invitada se sumó pero hasta susana por ejemplo no había una invitación no había invitación la entrada fue caótica yo ya llegué reventada el cansancio de los pies de lo que tuve que esperar era un sub tv en horario pico todos los famosos codiando la puerta tal cual yo dije porque no no abren y me decían porque tienen que entrar el cunagüero y ahí abren y después pampita me contó que en realidad se armó ese lío porque era tan chiquito el lugar de la alfombra roja que querían que entren de a uno y le echó en cara al pollo y a pampita que pasa que no entraban dijo bueno vamos a ver vamos a escuchar a luís ventura que me preocupa de verdad se calienta tanto 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 que me da miedo que le pase algo a ver a ver hay alguien con quien especialmente estés caliente ventura sí con los conductores y columnistas de cabotaje que hablan de premios internacionales quién no sé quién pero hay mucha gente hay que ponerse en estos zapatos y en ese sillón ojo incluso yo creo que hay una movida interna en algún lugar donde me quieren desestabilizar porque no se bancan que entregue un superávit de 10 millones de pesos lo dijimos adentro de apter están tus enemigos no lo sé yo no lo sé porque incluso adentro del mismo premio hubo gente local que boicoteó justamente la entrega de miami pasando mal información gente que está estando que yo hable muchas veces pese y duele ya mucho le duele que yo tenga tantos años en el medio que tenga una trayectoria que conozca todo para bien y para mal entonces lo que destruye en familia habría que irlos a buscar pero vento y yo me la banco con angelitos diablitos este lo que quiera tráigame a satanás y me lo sientan ahí y le juego un truco y se lo gano bueno bueno diego ramos independiente de todas las críticas se puede hacer organizativamente que no organizó aptera sino que estaba tercerizado a mí algo que está bueno yo viví cinco años en colombia y la verdad que por más que nos creamos la última papa de la cacerola la televisión argentina y a los otros no nos conocen en toda latinoamérica entonces me parece que un premio que abarque que meta a argentina en toda la colonia latina en eeuu en esa televisión y en esa industria es importante y que ventura haya llegado con aptra a miami que es un territorio que muchos quieren llegar es muy importante no sólo se lo imaginaba que van a hacer las figuras que yo pensé que no iban a llegar a hacer el puma la china suárez y el puma el pollo para las figuras que había una convocatoria lo que pasa que esas figuras yo insisto son figuras para nosotros allá muchas que era parte del problema también nosotros no conocemos a ellos ellos no lo conocen a nosotros es la primera vez que como se amalgaman los distintos es decir las distintas televisoras de toda latinoamérica que son figuras internacionales también fueron porque se les paga no también a todos a susana se le pagó bueno a susana se le pagó a susana para ir sana tengo entendido que dicen que 20 mil dólares sí 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 en serio algunos dicen 20 mil otros susana no se mueve ahí vamos yo yo estoy colmajo a susana no se mueve desde hace un tiempo cada cosa que hace la cobra va a punta de la lista antes iba a la mojar a una inauguración de algún rufe iba gratis ahora empezó a facturar hace un tiempo con estas partes pero yo creo que miami es su casa bueno no lo necesita no lo necesita pero se valora bueno se valora pero digo esta vez creo que puede ser estoy con facundo que esta vez tal vez fue en hacer honor a los premios encontrarse con el puma ella es madrina del casamiento del puma le entregó un reconocimiento al puma ella es la madrina del casamiento vos vos o tu papá sienten cierto regocijo en que supuestamente no salió bien yo veo como que hay gente para mí salió fantástico no ya sé pero como que mucha gente como que se aprovecha y dice mira esto no salió bien el aire acondicionado no sé qué y se subraya y se aprovecha a pegar a mí me encanta porque esto hace que toda la gente está vendiente de los martín por supuesto pasan los de aire pasan los de radio pasan los de internet pasó lo del interior en bahía blanca hace poquito que yo estuve que esmeralda mí te andaba chupando un teléfono que estaba sucio por el maquillaje no lo hizo le pasaron a la lengua y los efectos pero nunca en un martín fiel que tiene 100 cámaras al teléfono no se ha pasado la lengua por cada lado bueno entonces prefería pasar por teléfono bueno salió bien o salió mal salió bien o salió mal para mí salió espectacular bueno o sea hubo fallas si hubo fallas las hay también en los oscars obvio ahora te pregunto no no las hay en los oscars casi no hay si bueno no la la lanza y se confundieron en el sobre a una misa a una misa a una misa universo la eligieron mal y le tuvieron sacar la corona igual tengamos en cuenta que fue la primera no digo hay que tener en cuenta que pueden suceder un montón de imprevistos también justamente por eso se grabó porque al ser la primera querían que la transmisión saliera bien entonces lo grabaron lo editaron pregunto esto de que ya sepamos quién ganó cada cosa porque todo el mundo posteo hasta el último zapato de canje que tiene y está muy bien digo es raro para nosotros porque es la primera premiación que ya sabemos todos antes de tiempo porque también hay en los otros te lo jorge te lo te tira los ganadores antes claro ahora te da ganas de verlo ahora te da ganas de verlo porque la gente que por ahí no tenía pensado ver los Martín Fierro va a sintonizar los Martín Fierro para ver si era verdad claro siempre suma a papita con la gota gorda transpirando está bien la publicidad total muy bien entonces te gustó como estuvo y está bárbaro donde yo y el Martín Fierro hablan de los auspicientes todo terminaron los Martín Fierro y ya empezaron a programar uno para el año que viene hay congados por cuatro años para hacer este evento si ya viene el organizador en diciembre porque en marzo empiezan a preparar el que viene muy bien me parece bárbaro vino Ulises Hyde gracias Ulises por estar acá pero yo tengo que ir allá con él o lo puedo sumar a la mesa solamente lo vendo que bueno gracias por haber venido recién fuera de cámara le di un abrazo y te vuelvo a pedir disculpas porque yo hice una pregunta generalizada sobre eso después de los análisis de tu hermana estamos hablando de Natalia Hyde que ya no está físicamente pero siempre va a estar viva en el recuerdo de mucha gente y en tu recuerdo todo el tiempo la recordás y luchás por esta causa para que se haga justicia y te pido disculpas porque yo hice una pregunta en tres meses uno puede cambiar puede tener pero ella estaba bien ella estaba sana antes de morir tres meses antes de morir sus estudios dieron perfectos y después pasó lo que pasó en un ratito vamos a hablar vamos a hablar tenemos muchas preguntas por hacerte yo no sé si querés compartir con nosotros la mesa sí claro ¿te gustaría sentarte con nosotros? me encantaría bueno en un ratito entonces en un ratito venís y te sentás con nosotros gracias por venir por favor hoy es el día internacional del mate chicos como a la gente le encanta el mate la verdad a mi hijo que no le gustaba ahora le da el mate porque toma mate la mejor yerba playadito correntina de origen y si Carmen y si de yerba mate playadito tu mejor compañía correntina de origen es suave y no te da acidez y vos en casa ya probaste playadito pero playadito y así te voy a despedir porque vos tenés que seguir trabajando te despido y te extraño me volvieron a confirmar que Susana no cobró porque encima era la madrina del evento ah los únicos que cobraron los únicos que cobraron fueron los conductores será bueno y le pagaron el pasaje a Susana pasaje a todos los invitados pasaje y esta día y quien dice que cobró entre 10.000 y 20.000 porque está te digo que Susana no cobro te lo digo porque conozco a alguien muy cercano a Susana no se mueve sin cobrar pero si era madrina me encantan tan cercano no este dice no si bueno ahora después ahora vamos a averiguarlo o tiene ganas de armar bardo bueno muchas gracias por haber venido te estoy despidiendo ya te puedo decir tenés que seguir trabajando si vas tú la media luna para el camino tenés que seguir trabajando un beso a tu madre le mando me encanta tenerte aunque sea un ratito te extraño eh de verdad tu papá le dice como querés a mi hijo y eso que estaban peleados mi hijo y el hijo si si se habían como agarrado casi a la estompada y ahora se arreglaron está todo bien en este ambiente somos tan hipócritos no hay amigos en este ambiente voy a la cocina voy a la cocina ¿quién está ahí? es mi viejo querido querido viejo pero mira vos pero basta por favor que están haciendo acá ya tengo las milanesas uy lo que son las milanesas mira esto si las milanesas ¿de qué? de nalga ah enormes vos las haces lomo como decía Fidel Pinto hacia arriba de la cocina y se está haciendo lomo no masa no le di masa ah no le da masazo las milanesas son de carnicería La Roca no es cierto avenida Santa Fe 20178 Martínez nalga 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 bueno nalga pero decime que haces la pasas por huevo como es tu yeite ajo perejil huevo bien batido un chorrito de soda pero decime el orden la pasas por huevo primero no 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 hago esto bato bien tres o cuatro huevos con ajo y perejil y un chorrito de soda la dejo ahí la dejé apenas llegué apenas llegué la carne estaba ahí ya hecha sí entonces después las saco las empano un par de vueltas y las dejo ahí entonces primero pasa por huevo después por pan rallado sí porque a veces pasan por pan rallado o harina sí sí huevo y pan rallado no no para nada muy bien y voy a poner una salsita porque voy a hacer esto que vos me decías que no lo haces son pepinos no es la cáscara del zapallito qué hiciste con lo otro lo tiraste bueno con lo otro van a hacer hay unos churajitos de cerdo que lo van a hacer después con el coso del zapallito y bueno se aprovecha todo y muy temprano y esto que hay acá dentro bueno acá tenemos un poquitito de ají un poquito de cebolla gracias al tomate porque mirá lo que tenemos gracias a esto la quinta del tomate que nos envía todas estas cosas riquísimas a ver acá un poco de ají un poquito de cebolla un poco de zanahoria algún que otro condimento que se lo pone penca vos sabés que yo parece que no le doy sabor a esa cosa no porque vos lo haces muy sanito ni sal casi le ponés muy poquita sal pero sal de gruesa tengo que comprar vos le pusiste sal a esto ya si le puse un poco le voy a poner un poco más yo decime una cosa qué es eso para qué zapallito revuelto una vez que tengo esto más o menos hecho le pongo media latita ah pero no solo zapallito le pones esto también si si le pongo todo esto va director grita no basta de sal basta de sal no 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 ya está verá que le quiero poner un poco de picor le pusiste picor no no le puse ají molido mirá ají molido no le puse con eso es suficiente muy bien dale entonces cuando ya está más o menos cocinado esto cuando esto más o menos está yo vi que pelaban los zapallitos las cáscaras porque con el otro se hace otro plato porque el otro trae mucha agua tiene mucha agua y tenés que escurrir y las semillas no las tirás tampoco no está todo ahí para hacer con cerdos los chicos cuando termina la cocina está bien no todavía no le voy a poner eh todavía no lo veo bueno qué más léete algo te gusta verte bien te presentamos el nuevo el nuevo Metabolic Max si su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasa por eso no tenemos panza ni nada disminuir el apetito y bajar de peso Metabolic Max mira cabe me gusta verme y sentirme bien por eso elijo Metabolic Max que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas disminuir el apetito y bajar de peso Metabolic Max la alegría de verte bien bueno siguen discutiendo si no te doy la la palabra si no acá me llegó un audio del propio Diego Suárez este diciendo confirmando que le pagaron a Susana cuantos y le iban a pagar a la nata no me dice la cifra sé que es entre 10.000 y 20.000 bueno es un arreglo está bien si y no tiene nada de malo digo no 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 porque para tener una figura como Susana y que viaje y se tome el trabajo de subirse un avión e ir hasta Miami está bien pagarle y lo mismo a la nata también le iban a pagar y después decidió por el tema de Salón Noy está confirmado por el mismo Diego Suárez bueno pero Venturita viste que dijo no Venturita no sé por qué que traiga aval pues ella tiene aval claro si tenés el aval traelo aval traelo aval pero vino Jair gracias que es eso mostrame mostrame a la gente una remera cuando yo mande a hacer a ver a ver ahí un poquito más arriba así así ah eso ahí está dejala un ratito contame una remera que yo hice para pedir justicia por mi hermana así que nada lo traigo hace mucho y mandaste a hacer esta al año al año la llevas a varios lados cada familiar nuestro tiene una y yo la tengo ahí en mi pieza y duermo todo el día duermo con esta remera mi amor como están los hijos como pueden cada uno vos estás con el nene ¿no? si si la nana vive afuera exactamente en España en Ibiza cada uno está haciendo el duelo imaginate lo que es perder como pueden duro a su madre es algo encima que fue introspectivo no fue natural una mamá joven con 41 años muy joven ella Natacha tenía el sueño de que todos nos vayamos a ir a España por eso Antonella ¿por qué se quería ir a vivir a España? porque estaba cansada de la corrupción que hay en Argentina y que su lucha no bueno Antonella también dijo en una nota que ella se fue a Ibiza porque su mamá Natacha le dijo si a mi me pasa algo andate del país exactamente me acuerdo de eso pero porque correría peligro ella también y yo creo que si se la veía venir y tenía miedo por sus hijos exactamente por ella por todos y bueno lamentablemente no sucedió alguna vez te dijo Natacha si me llega a pasar algo cuida de mi hijo es el machiquito si 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 obviamente 6 meses antes hizo unos trámites para resguardarme ah y se la vio venir esa mujer que tipo de trámites es una especie de tutela no? me hizo un poder de la casa para que nadie me toque y podes por ejemplo irte por ejemplo podes viajar con el hijo eso me lo hizo 6 meses antes mira como poner en pie de familia sería no un poder que nadie me podía sacar de su casa claro y y después me dijo obviamente que si me pasa algo siempre cuida a mi hijo todo eso eso te iba a decir y vos podes salir del país con el nene tenes ese poder si si igualmente si igualmente ya cumple 18 en 4 meses así que eso no va a haber problema él también se quiere ir a a España con la hermana ah se quieren se quieren escapar de este país donde no tienen justicia por la madre son son dos chicos que pobre están haciendo reconstruyendo su vida como pueden y yo lo que hice fue que ellos se ocupen de reconstruir su vida y yo me cargué la causa al lomo yo solo esa es la realidad Ulises perdón ahora te dejo te dejo cierro esto vos te quedarías en Argentina hasta resolver este tema después te vas o te quedas en Argentina mi idea es resolver el caso y una vez que lo resuelva si me gustaría irme del país ah entonces si se guía toda la familia hasta que no hasta que no lo resuelva no me voy a ir porque es una misión que yo tengo en mi vida y bueno la vamos a pelear hasta el final hasta las últimas consecuencias no le tengo miedo a nadie eso que quede claro así que entre las cosas que te dejó Natacha no te dijo anda por si le pasa si le llegara a pasar algo a ella anda por este lado anda por tal persona es esta persona no no porque como Natacha ha tirado información sobre mucha gente el abanico es muy grande viste vos no sabes quién es el enemigo pero a vos no te dejó nada puntual con respecto a eso no te querría seguramente complicar más no 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 claro yo no sé quién estuvo detrás del plan sí sé que fueron los servicios de inteligencia porque son las que la utilizaron Natacha en la famosa noche de Mirta el Gran sí hay algo muy importante y un detalle que no es menor Carmen que el el crimen bueno todavía no está el juicio pero vamos a decir fallecimiento de Natacha voy a corregirme sucede cuando Ulises no está en el país o sea Ulises que la acompañaba a cada programa a cada lugar era su ladero en el buen sentido se va a Brasil con tu sobrino digo bien con Antonella con tu sobrina él no estaba para cuidarla ella esa decisión dirá esa famosa reunión a Sanadu no iba a ir después sí después la convence justo en ese momento que vos no estás y él no estaba entonces a mí no me parece menor nada de casualidad no nada de casualidad mi otra hermana estaba fuera del país mi hermano saben que está en Santa Fe yo tengo mi familia aparte de Santa Fe sí no había nadie cerca claro estaba sola ella y bueno fue el momento entonces lo llevaron a cabo eh lamentablemente y bueno ella tenía mucha data mucha data ella daba nombres y de los que no daba daba pistas claro vaya también hubo como una pista de 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 sobre Jessica Sirio algo es increíble decímelo a ver la verdad que es increíble todo el tiempo se reflotan tuit de Natacha que ella avisó hace años y después ocurre viste eh ella avisó todo lo de Jessica Sirio y Insaurralde en el 2010 hay un tuit donde Natacha escribe que Jessica le está lavando la plata a Insaurralde lo dijo en el 2010 y nosotros nos enteramos ahora después de trece años de trece años mirá eh locutor por favor me lo podés leer ah perdón 2013 perdón a ver me lo podés leer el locutor no cariño está lavándole el dinero a Sirio mamita el diario de Mariana wow claro eso fue eso fue al aire en el momento que estábamos en el diario de Mariana que debe haber sido año 2018 19 sí yo recuerdo 2013 en ese momento en ese momento en ese momento él estaba empezando como una relación se recuerdan que Insaurralde hizo un paso por el bailando como una especie de relación con Florencia Peña me acuerdo por eso ahora incluso va a recibir un juicio Yohana también le va a tener juicio de parte de Marcelo Tinelli por haber dicho cosas como que diga de donde salía la plata de Insaurralde para ir al programa lo abusó un montón Marcelo Marcelo Tinelli estamos hablando pero digo si a vos viene alguien a pagar por publicidad cuál es tu culpa no 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 bueno pero bueno nadie dice que tiene culpa de nada que estaba pagando Sirio que estaba pagando en ese momento él estaba buscando levantar su imagen claro él estaba buscando levantar su imagen intentaron por el lado de Florencia no funcionó porque no 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 era ella intentó él eh porque ya se empezaba a hablar de los viajes él la invitó a comer yo los hechos él buscaba un personaje a ver a ver escuchemos no 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 fue él bailando la invitó como cualquier persona que le puede gustar otra la invitó a cenar y mi influencia no fue con un sola fue con una amiga entonces no funcionó no 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 sí pero no nada y a los dos meses le ponían música digo o sea intentaban fogonear algo sí ya sé pero digo dentro del programa como le trataban de hacer gancho es como un levante como un levante él estaba buscando un personaje así no pasó absolutamente nada no 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 él buscaba además me dicen que habría habido una lista lo pongo en condicional de personas posibles como para él acercarse como si yo dijera a ver bueno de acá me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta arranco por el primero voy un tiro acá un tiro allá que le conviene no la que agarró agarró hay algo que ahora natasha como sabía esto como sabía porque natasha siempre manejaba buena información siempre se juntaba con la gente indicada y después empezó siempre a tener relaciones esa gente indicada le soltó la mano esa gente indicada la traiciona para terminar como terminó sí no estoy diciendo que esa gente la mató digo qué pasa cuando hay una causa trabada y vos no tenés no avanzás y todo lo que presentás está todo trabado porque están los servicios de inteligencia metidos pero cómo llegó ella a los servicios de inteligencia por eso yo meto meto estoy no saben todas las cosas que yo hago imagínate pero no me van a ganar hice renunciar a un fiscal un fiscal renunció bien porque no aguantó la presión la presión todo lo que yo vengo haciendo la presión así que nada quedan dos un corrupto menos y estoy convencido que voy a sacar a los dos que faltan pero porque cómo llegó perdón cómo llegó ella a los servicios de inteligencia o sea cómo arranca todo esto al revés cómo arranca Natacha a manejar está bien pero cómo arranca ella a manejar cierta información se le acercan le ofrecen dinero en dólares y como sabían que Natacha era su lucha y Natacha era una mujer creíble vos fijate que Natacha era una mujer creíble todo lo que decía bueno hoy los tweets van mostrando todo lo que ella dijo hace años en diversas situaciones no sólo con el caso sirio diversas situaciones era brava viste sí brava sí sí y la verdad que sí la verdad que sí no tenía pelos en la lengua era brava no, no importaba nada no y bueno le mostraban información solamente en un celular y después se la llevaban si claro no le dejaban el material sólo se lo mostraban algún material sí le han dado otro no porque todo esto ella me lo contaba y además perdón era una mujer que también se manejaba en ciertos ambientes en la noche sí y conocía exacto y le contaban y le hablaban y tenía contazo hay cosas que quiero preguntarte antes de cerrar la nota ¿no? sí ¿cómo sigue todo esto? ¿te acuerdas que cuando estábamos en Ciudad Magazine viniste? sí y yo te pregunté ¿se va a cerrar la causa? porque viste que tenía un límite cuatro años o cinco años y caduca ¿no caduca? ¿se puede seguir? sí, sí, sí estoy esperando la audiencia con el juez con los fiscales para la recusación que yo presenté por mal desempeño sí así que estoy esperando esa fecha y no, no hay que resolver eso primero ¿tenés esperanza que se va a resolver? en Dios tengo esperanza tengo en la justicia divina pero en la justicia terrenal y en Natacha que se va a encargar de que se haga justicia eso ¿vos sentís que Natacha se te aparece en tu vida de alguna manera? sí, sí mira, fíjate esto que pasó con lo que hablábamos ayer de la aplicación Telegram de un celular de Natacha sí pasó el 28 de noviembre y mi cumple fue el 27 un día antes ah, son señales, viste claro hay una gran reivindicación social también por más que no esté en la justicia porque cada vez que salen alguna cosa como estos tweets o lo que fuera o cosas que salen con Insarralde todas las redes se llenan Natacha lo dijo Natacha lo dijo siempre todo el mundo dice esto ya lo dijo, lo dijo, lo dijo sí, sí, la verdad que sí pero bueno bueno, paso a seguir para cerrar la nota lo que quieran decir ya no la tenemos ya no la tenemos ya no la tenemos pero sí, pero está más presente que nunca mi amor sí, estoy seguro de eso estoy seguro pero para cerrar la nota paso a seguir contame algo que quieras decir que querías contarle a la gente sí, no, que la verdad que tenemos dos justicias ¿no? en Tigre es tierra de nadie en la provincia no es otro código penal porque yo veo casos iguales como el caso de parecidos de Emily el empresario Sáenz Valiente está procesado por cometer los delitos de la ley de drogas Rigoni cometió lo mismo y nada pasa que Rigoni es un tipo poderoso el asesino tiene una empresa de conitos viales que se llama Conoflex que está por todos lados íntimo amigo Daniel Scioli le llevaba las chicas bueno, yo hice una investigación en mi canal de YouTube fui hasta Sanadu le hice nota al vecino Lindero y me confirmó todo lo que yo digo fui al lugar ¿está grabado eso? todo lo pueden lo subí a mi canal de YouTube lo pueden ver se llama operación Natasha Haidt donde yo hago un informe de 50 minutos contando todo mostrando documentos ¿Nadie te ofreció hacer una serie? una serie de la vida de ella mucha gente porque es lamentablemente ¿no? muy rica la vida de ella muy rica muy interesante mucha gente pero nada yo no no pensás hacerlo no, no es el momento para mí no es el momento no es el momento vos necesitás un veredicto vos necesitás un cierre para esta historia que se resuelva esto sí, claro tanto para lo personal como para la causa pero bueno, no se resuelva es para hacer es para contar la historia no, la verdad que es terrible todo así que nada el mensaje es ese que en Tigre pueden matar a una mujer que no se va a investigar nada de hecho me lo confirma el vecino lindero de Sanadú que vende por culpa de Gonzalo Rigoni se enfermó por Gonzalo Rigoni porque hacían fiestas con prostitución drogas modelos bueno políticos todo esto me lo confirma el vecino lindero es grave lo que estás diciendo es decir yo que a Sanaduito que timbra a todos los vecinos porque decís nombre apellido todo yo fui al terreno de él hice una investigación en el barrio fui a la niata esto pasó en la niata vayan hilando lo que dice Carmen vos te metes te amenazaron a vos un familiar de un fiscal me amenazó del fiscal que tiene que investigar me amenazó es el mundo del revés este claro por eso se tuvo que ir y renunció porque no le convenía seguir ahora me llama la atención con las cosas que decís de Rigoni que directamente lo señalas como el responsable el tipo no te mandó ni una carta documental ahora sí ahora sí después de cuatro años y medio se acordó se ve que estaba en una alcantarilla todos estos años se ve que le recomendaron que me demande porque si no quedaba mal él me denunció por calumnias el martes tengo una audiencia ojalá que venga la rata y que no mande a su abogado un broncareo claro él la quería hacer por zoom y yo la pedí presencial muy bien la pedí presencial a ver si se anima a dar la cara claro espero que venga es el martes a las nueve de la mañana en tribunales ah y después quiero que me quiero hacer un zoom contigo para que me cuentes que pasó este martes dale después del martes pero es el mundo del revés si lo tengo cara a cara es porque él me denuncia a mí pero él mató a mi hermana y está libre no fue investigado ni por homicidio ni por los delitos de la ley de drogas que la ley de drogas para que la gente lo entienda si quiere lo explico rápido si rápido vos va una persona a tu casa y vos le das una droga hay dos delitos gravísimos una es facilitación del lugar porque vos estás poniendo tu casa para que esa persona la persona que va a mi casa no la lleva vos le das vos le das ese suministro de drogas esos son delitos graves con años de cárcel donde por eso está procesado Sáenz Valiente en el caso de Emilia Chica Brasileira Rigón hizo lo mismo le da la droga facilita el lugar y no pasó nada al mes se fue a Londres viste claro como cobró bien por el trabajo que hizo la protección la iba a tener estaba todo todo bien todo bien planeado todo bien planeado y el entregador se llama Marcelo Crescini que tiene varias empresas en Tigre otro pez gordo una de ellas es el bar Tia Niata donde la gente cuando vayan a comer al bar Tia Niata pregunten por Marcelo Crescini él entregó una tacha así que a la gente que va a comer al bar Tia Niata le recomiendo que sepa a dónde está yendo bueno después del martes te quiero acá te quiero en un Zoom contame a ver qué pasó y esas ratas a ver cómo te sentiste vos también yo estoy convencido porque el el caso yo estuve analizando el este año me dediqué al caso todo el día de mi vida todo el día de mi vida y un bar a las 5 de la tarde y me leía todo sos un abogado sos un abogado milímetro por milímetro bueno y después vi como Marcelo Crescini por las conversaciones fue una especie de garante y estuvo controlando que Natacha llegue el viernes a Zanadu y se dé el plan ninguno de ellos me llamó para ponerse a disposición cuando pasó porque si vos no hiciste nada llamas al familiar lo primero que haría yo estoy en una escena así lo lamento mirá tu hermana estuvo 3 días en mi casa estuvo 3 días en la casa de Marcelo Crescini no me llamó porque no me llamó porque fue parte del plan Dios bueno gracias por haber venido no gracias a ustedes pero la próxima quiero charlar contigo si como puedas si podés desde un Zoom donde puedas quiero que me cuentes y quiero que me cuentes como vos te sentís después de ese encuentro porque va a ser duro eh esperemos que venga porque estás escondido yo fui a Zanadu y no estaba yo creo que va a ir yo fui a Zanadu y no estaba yo creo que va a ir yo fui a Zanadu y no estaba gracias gracias querido enamorate de estos colores fabulosos colección Susana Jiménez de Key Color Classic K-Master Collection la coloración de Silkei Mundial con lanolina y aceite de argán que le dan color, brillo y suavidad a tu pelo locutor Silkei buscalos en parmesas y perfumerías de todo el país Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay mira Joc de color en tu pelo Key Color Classic Master Collection colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán kit de coloración doble tratamiento más nutrición, brillo, suavidad y color Key Color Classic Master Collection enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial que bella es Susana la hermosa hermosa Susana si no sabes lo simpática que es en persona yo no la conocía y la fui a saludar le digo ay Susana perdón que yo me quería conocer y si mi amor que agarra y que abraza es lo más si tenemos para confirmar la información de mi colega Majo Martino que siempre está en el eje correcto le vamos a sumar 10 mil dólares más ahí está el riñón el riñón cuando te digo riñón cercano la persona que está pegada Susana que son 4 o 5 me dicen avión privado y 30 mil dólares por ahí en este momento del país si da pudor decirme parecía poco 20 mil dólares y es para que quede claro que ella no se mueve de su casa es lo que dije como debe ser sin haber cobrado y Ventura le dijo que el riñón no debe estar tan informado está muy informado le deben querer reconocerlo para que no se corra la bola de que paga pero por favor es algo obvio pero cuál es el problema cualquier colega que quiera corroborarlo le pasa el pollo álvarez lo dijo al aire también dijo encima me pagan dijo pero la nata también le van a pagar yo digo vedette ay decime tenemos 10 chicas ya semifinalistas ya seleccionadas ya estamos en el móvil ahí está Solé Solé a ver a ver hola Carmen hola a todos en la mesa muy buenos días cómo les va y si tenemos acá la finalista están muchas en el escenario la tengo a Carlet acá que se está preparando toda producida bueno parte de la producción estamos en la producción casi con todas las piedras puestas a punto del testuario y aparte vamos entrando en calor porque estamos en el teatro Broadway así que imaginate si no estamos inspiradas acá para lucirnos ella ya se incluye dentro del casting de las vedettes claro cómo no es un sueño este teatro divino divino una belleza y aparte mañana Carmen van a estar todas en el piso junto a vos y aparte espero que vos también le des todos los tips a ellas mira acá está llegando Alicia venga para acá miren esta otra bomba que está llegando para acá hola 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 Pero Carmen no es rencorosa. No, y además es trabajo. Si es por trabajo, ¿quién le rinde? ¿Quién dijo? ¿Estefi habló? Sí, hola, ¿cómo estás, Estefi? ¿Estefi habló? No seas celosa, Estefi. ¡Ay, te mató! Alicia, bien que en su momento... Aparte, con Carmen es así, tenemos ese amor, odio. Alicia, escuchame una cosa. Ahora decís no seas celosa, pero bien que en su momento estabas con el marido de Carmen. Todo bien, pero... No, chicos, eso es formado. Pero igual... No, no, pero real, eso fue armado y lo aclaro. ¿Armado? No, Carmen no piensa en lo mismo. Sí, fue armado, pregúntele... Dejó título. No, si Carmen... Carmen, te lo digo así mirándote. ¿Qué? Fue armado, le pueden preguntar a Juan Alzuba. Ah, pero sí, mira Santiago. Pero entonces, Alicia, vos no tuviste relaciones sexuales Chicos, yo no tengo problema decir sí. ¿No tuviste relaciones sexuales con Santiago? No, no tuve relaciones sexuales. Igual no tengo problema de decir yo si salgo con alguien. Y la verdad que es divino así. En ese momento no pasa nada. Pero no, yo a Santiago lo quería mucho. Era súper buena persona, pero lo quería como un papá. Y tus padres lo querían mucho a Santiago. Tus padres también. Y los besos, Alicia, los besos también estaban armados. ¿Qué besos? Yo he visto los besos en la boca. Y la manito que se agarraban. Disculpame, Estefi, nunca le di un beso, pero vos qué, en todo caso, ¿qué hiciste? ¿De almohada? Igual nunca le di ningún beso. Pero digo, tenés tanta ilusión, no sé qué estaba con la cara. No, me pareció ver algún beso en una foto, por eso le pregunto. Puede ser en el cachete. No, Estefi, estábamos de espalda. No voy a hacer console. Estábamos de espalda, yo entré y fue así. La famosa foto de la música. Lo tienen recontrahechos los besos. Pero no, pero así a Santiago lo... Vos sos brava, yo recuerdo un verano. Pero así digo... Es muy brava. Yo recuerdo un verano a Mar del Plata. Yo estaba en este show. Y vos venías... ¿Quién habla, perdón? Majo. Majo Martino te habla, Alicia. Sí. ¿Cómo estás? Hola, Majo, ¿cómo estás? Si vos te acordás que viniste a un móvil para este show, acá en este mismo canal. Sí. Y estabas con un tipo casado, un hombre casado de este ambiente, que yo no lo voy a decir ahora porque su mujer la amo. No, no, decilo porque no tengo idea de quién hablas. No, no voy a dar el nombre de él porque si no voy a ensuciar una pareja que todavía está conformada. No, esto es como decir, no reviro la fuente y hundíse a la persona. Bueno, por privado te lo digo. Yo por él, no por vos, no lo digo. Por su mujer no lo digo. Porque ella estaba sola. Porque vos estabas con él y querías que ponemos cámara a la puertita de la casa. Ella pedía cámara, por eso te digo. No, no. Vos ahora pedías cámara de grabar conversaciones. Majo, con todo el respeto. O sea, Majo, con... Alicia, lo que están diciendo acá es que vos tenías una... Sinceramente... A ver. Perdón, lo que están diciendo acá para entender bien. Limpiamos. Si vos tenías una relación con una persona que tenía una relación extramatrimonial con vos y vos pedías que las encontraran infragantes. Exactamente. Y yo por respeto a esa pareja, obviamente, no. El primero estar humano y después lo demás. A ver, te escuchamos. Sí. Bueno, Majo, para que te quedes tranquila, porque tenés acá supuestamente una de las protagonistas, te digo, nunca salí con un hombre casado. Gane eso a mí. Pero volviendo a lo anterior, que creo que fuiste vos que me dijiste que soy brava, yo antes era muy temperamental y sí, bastante efusiva y infusiva. La verdad es de gas pimienta, ¿no? Por eso le digo a Carmen. Cuando tiraste gas pimienta que casi ibas presa. Pero les quiero decir algo, el año pasado, el año pasado, en octubre, cuando perdí a mi hermano, en 14 días, yo hice un cambio de 180 grados. ¿Y cómo no, mi amor? Hoy entiendo que la vida es hoy y que hay que vivir cada momento como si fuera el último. Muy bien. Entonces decido ser feliz, evitar los conflictos. Obviamente, si alguien me dice algo, tengo mi personalidad. Pero por eso también me presenté a la audición y quiero esa segunda oportunidad. Muy bien, pues ya continúa un poquito. Ahora realmente es para agradecerle a Carmen todo lo que hizo por mí. Lo del gas pimienta fue en Dopo, en el restaurante de mi querido Juan Alzúa. ¿Recordás? ¿No? Tuviste una pelea con Sandra Domínguez. Sí, eso sí fue real. Eso fue real. ¿Qué quedó eso? ¿Fuiste presa vos? Sí. ¿Te detuvieron? No, ¿sabés que no? Ay, qué suerte. Encima la que hizo la denuncia fui yo. Pero igual te quiero decir algo con eso. Es real, ella se iba un poco de boca, no me gustaba lo que me decía. Sí. Porque había, no quiero entrar en un chico en cuestión que era amigo, bueno. En fin. ¿Por un hombre se peleaba? Que salía en ese momento con ella. No, no, no. Ella me tenía como, tal vez como de punto por esa situación y decía cosas que no me gustaban. La realidad es que, yo te digo, era impulsiva, aparte hacía MMA, competía, olvídate. Me molestó, me molestó y lo primero que hice, nunca había usado el gas pimienta. Agarré y le tiré. Claro, se empezó a inflamar. Pero bueno, pero bueno. Yo no lo sé ni cómo se compra ni dónde. No, no es un pelín. No, me lo regalaron, era una rosita así. No, 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 te digo algo, me lo regalaron por el tema de los robos todo, me lo regaló mi cuñado, le mandó un piso. Sí, sí, sí. Pero no. Mandando al frente. Claro. No, no, pero la realidad te digo ahora acá, Carmen, yo la perdono y también me disculpo con Sandra. La verdad es que no quiero tener conflictos con nadie. Estoy en una etapa con lo que pasó con mi hermano, de disfrutar a mi familia. Pero vos sabés que hiciste un lío, un chico se descompuso. Pero tirar eso en un lugar cerrado. Bueno, pero ella estaba en otro momento de su vida. No se puede en este horario. Bueno, tampoco tiró con una teis. Sí, y me decía muchas cosas que también está bueno decirle a una mujer porque atrasa, si es una pu. A ver, escuchémosla. Sí. Escuchémosla. No, no, decir que es una pu, que es esto, que es otro, no está bueno decirle eso a ninguna mujer, creo que atrasa, aparte de hoy. No. Sí, bueno, eso pasó hace mucho. En ese momento me dijo eso, yo la verdad aguanté, aguanté y reaccioné. Sí, pero realmente pasó, sí, ahora tenía 27, ahora tengo 35, pero hoy decido tomar las cosas de otra manera porque entiendo que el momento es hoy, la vida es hoy y puede terminar en cualquier momento y quiero ser feliz. Y por eso está siendo una oportunidad. ¿Te acompaña su pareja a todo esto que estás emprendiendo nuevamente? Siempre me acompaña mi papá, hoy justamente yo le iba a llevar a mi mamá al cardiólogo y fue mi papá así que no me pudo acompañar, pero cuando salgo de acá los voy a buscar. Pero Andrés Nara, Andrés Nara, Andrés Nara, si te acompaña tu pareja. Y gracias, y gracias, le quiero decir gracias a Bertola, porque cuando pasó toda la situación con las Nara, él fue uno de los que salió a hablar. Bertola, yo me quiero matar. ¿Sos Bertola vos? Bertola, sucio. Bertola, toca la plama. Cambié el apellido, perdón. No, 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 no. Pero vos decime Barracoa, decime... No te acompaña, estás en pareja con Nara, con Andrés Nara. ¿Seguís en pareja? No, vine con mi amiga. ¿Pero estás en pareja con Andrés Nara? Sí, ya me preguntaron la otra vez esa. Por eso, pero no estás en pareja. Te molesta que se define la copa del mundo, imagínate todo lo que puede pasar. Te molesta que voy a hablar también. Está todo bien, hoy vine con mi amiga, como dije, Nancy Bossi, que ella es diseñadora, y me hace los vestiditos y después los vende. No, pero lo que pasa es que me preguntamos, porque ustedes son una pareja bastante, no sé si enviótica la palabra, porque van a todos los lugares juntos y él te apoyaba en tu raíz mediático, en tus ganas de volver a lo artístico, y llama la atención que no te está acompañando en el casting, por ejemplo. Me parece que además puede sumar un poquito más. No, chicos, no les tiene, no, mirá, no les tiene que llamar la atención, ¿por qué? Porque en realidad yo siempre trabajé de esto, y la realidad es que cuando pasaron ciertas cosas con las Nara, los dos decidimos, él decidió apartarse de la situación y decidimos que era lo mejor, porque tal vez se veía, a él lo relacionaban con el padre de... Decime barbacoa, decime barbacoa. El primer día que a Alicia no la dejan ingresar al programa de baile, que ya se sorprende porque estaba en una lista, a partir de ahí después se arregla ese malentendido, puede volver a entrar y Andrés le dice, mirá, si yo soy de un problema porque mi hija te prohíbe entrar y todo eso, yo a partir de ahora te dejo en la puerta, te vengo a buscar cuando termina o te tomás un remis, y no ensuciar la cancha, hacer tu camino sola, porque evidentemente yo molesto. Y ese es un gesto de Andrés de correrse, no sé si te responde tu pregunta. Un gesto de amor. Y él también tiene que elaborar, supongo, que acompañarte a vos todo el día. No puede. Sí, no, no, y no fue tan así la situación, sí es real que yo estaba en la lista invitada por producción, invitada en la lista de Marcelo Tinelli, de hecho la productora ese día me habla y me dice, ¿te quedas no a la grabación? Sí, me voy a cambiar y cuando vuelvo viene la productora, que la producción tengo que decir divinos, pero viene y me dice, mirá, con todo el dolor te tengo que decir que te vayas por pedido de Zaira Nara, o sea, pidió que me echaran, te lo blanquearon. Bueno, ahora, ¿estás preparada para entrar al reality de la vedette? ¿Estás preparada para todo, para las preguntas? Cuchillo en Lidia, olvídate. Carmen, mirá cómo te miro. Carmen, me conoces. Bueno, ya sé que sí, yo sé que sí. Yo estoy viendo atrás, hay una morena hermosa, altísima, y veo unos cuerpos. Esas son las finalistas, estamos, ahí está, mirá lo que es. Romero y Romero. Van a estar mañana acá. Miren lo que es. Romero y Romero. Mañana están todas acá, ¿eh? Mañana tenemos acá, la semifinalista. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, hola, bonita. ¿Cómo está el piso por ahí? Todo bien. Encendida la mesa. Te escuchan acá, ¿eh? Te escuchan todos. Sí, 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 tengo muchas ganas de caminar acá y verlas, verlas. Mira, tienen que darlo todo, ¿eh? Justo mañanita que no voy a poder, mira. Ay, pero mañanita no va a poder, oiga. ¿Cómo que no va a poder mañanita? No, no va a llorar, pero acá están, mi amor, listas. Es la final, mi amor, mañanita. No te la pierdas. Mañana es donde se presentan todas las finalistas, pero bueno. Ay, mira, Carmen, quiero llorar. Ay, no, ¿por qué no? Todas quieren estar acá presentes, todas quieren ser la finalista. Acá estoy solo por ti, amor. Ay, mi vida. Y no podés suspender el médico para mañana, Letiza. Claro, más tarde. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué tiene? Vamos a empezar el crossfit. Espera, espera, hay otra oportunidad. Son todas unas bombas acá. Los perfiles, vamos a preguntarle qué quieren, a dónde quieren enseñar. De a tanda vienen. ¿Qué quieren hacer? De a tanda. ¿Qué saben hacer? Todo, claro. Mirá. Bueno, mirá, ella es profe de crossfit, por ejemplo. Ay, yo estuve viendo el cuerpo ahí. Doy clases de crossfit. Las piernas, Dios mío. Ahí está. Las piernas. Sí, ya tiene sus movimientos. ¡Epa! No, mirá, todas bien. Con toda la ansiedad, con toda la adrenalina y con todas las energías puestas para presentarse hoy y para mañana estar ahí en el piso y conocerlos a todos ustedes. Bueno, mañana. Y que empiecen a dar el veredicto. Hoy no vino a Canaletti, pero dice, mañana voy a venir porque viene Sole Solar o que quiero conocer. Voy a estar afilando el ojo, chicos. Que te amas, Sole. Espero, espero. A mí y al resto de las bombas que se van a presentar en todas las velas. Miren lo que es este cuadro. Espectacular de todas las chicas. Qué linda. Divina. Bueno, con toda la energía para hoy y para mañana. Para hoy, para mañana y para todo. Para el verano. Para la vida. Para todos los días de la vida. Vamos, vamos. Siempre está con una energía, chicos, cada vez que llegué acá, que es espectacular. Bueno, están todas. Tenemos un enfad... ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué divina. Carmen, ahí se están todos escuchando. Muy hermosa. Vamos a ver mañana bien. Mirá qué ojos. Sí, todo ahora. ¿De dónde vienen? ¿Queremos saber todo mañana? Dorados, hay negros, hay brillos. Y queremos verla, que saben hacer. Mañana son ellos. Todo también, Carmen. Su especialidad. Sí, mañana van a empezar a mostrar todo lo que saben hacer. Después tenemos enfermera. ¿Esa es enfermera? Me encantan las profesiones. ¿Viste? Tenemos una enfermera por si canalete y mañana se descompensa. Claro, claro, claro. Entonces aparece la enfermera que lo atiende. Tenemos a la enfermera. ¿Qué es vino? Vamos a tener. Qué lindo. Bueno, si ya estás preparada con los brillos, me agachaste un segundo si podés. Ay, qué lindo. Mirá lo que es. Qué lindas están. Bueno, ¿preparada para hacer vedette? Preparadísima. Acá está jugándolo todo y bueno, vamos a ver si los elige Carmen. Voy a dejar un ratito las jeringas de lado, los analgésicos y me voy a presentar para hacer la vedette. Vamos a ver qué viene la gente también. Sería bueno que la gente quise votar. Claro, vamos a ver qué viene la gente. Pero a ver, movete estas boas que nos trajo Gabi Garpa de ustedes. A ver, vamos a hacerles un casting en vivo y en directo. Mañana yo me voy a poner. Eso. Quiero ver. Mañana las espero a todas acá. A la cabeza Sole Solaro, por supuesto. Las quiero, chicas. Bueno, muy bien. Esperanza, ganas de ser, ganas de trabajar sobre el escenario. Qué lindo. Un aplauso desde acá. Qué lindo. 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 Muy importante eso. Está bueno. Estamos buscando a ver si Mar de Plata, si Carlos Paz, si Buenos Aires. Porque va a haber revistas en cada lugar. Ahora si tenés Movistar con todo También tenés Movistar TV Para que encuentres todo el entretenimiento Que estás buscando en todos los dispositivos Disfruta de las mejores series, películas y deporte En vivo Sin deco y sin instalación Movistar con todo es Con fibra, con tele, con celu Movistar Movistar, muy bien No habéis comido nada chicos Tengo para contarte Una linda noticia Una linda noticia, vamos a hacer un adelanto En el próximo gole que vamos a hablar De que finalmente la niña De Nicole, indiana Se reencontró con su madre, ya se vienen reencontrando A los 15 y todo Pero como llegó el papá de Nicole, proveniente de Australia Con su hija sueca O sea, media hermana de Nicole Están en familia, se reunieron a comer en un restaurante Hay imágenes y se las puede ver Y estaba Manu Cera también Buena pregunta, estaba toda la familia Hermano, estaba Geraldine En parte de ella, solo falta Claudia Neumann Y estaba así su papá Nicole dijo, la mesa que siempre soñaba La mesa que siempre soñaba Me encanta por Nicole Es lindo Que pueda tener un casamiento en paz Que es el 8 de diciembre Bueno, escuchen esto ¿Te gusta verte bien? Te presentamos el nuevo Metabolic Max Ahí tenés su exclusiva fórmula Ayuda a acelerar la quema de grasas Disminuir el apetito Y bajar de peso lo que todo Metabolic Max, mirá Me gusta verme y sentirme bien Por eso elijo Metabolic Max Que potencia mis movimientos Y me ayuda a moderar las porciones Su exclusiva fórmula Contribuye a acelerar la quema de grasas Disminuir el apetito Y bajar de peso Metabolic Max La alegría de verte bien Bueno, querés sentir tu pelo hidratado Como bueno, te veo a la mañana Con el pelo solo Es criopatra, mirá Hidratado y liviano Te recomiendo la nueva línea Hidratación DAB Su fórmula liviana Con vitamina A y E Le da a tu pelo Hasta 100 horas de hidratación Sin dejarlo pesado Sentí tu pelo más liviano Más fluido Y con más movimiento Gracias a DAB Hidratación Ay, DAB Yo te veo con el pelo Porque un día no Un día viene con el pelo suelto Porque me gusta mucho con el pelo A mí también Tipo Tarzán viene a la mañana Es muy Tarzán Es como una versión Tarzán no de la selva De la realeza Es podría ser la versión Catriel de Laporte Hoy 2023 Totalmente Pobre Canal Lo extrañamos No, tenemos la noticia De Nicole Leumann Que es una noticia Que realmente a todos Nos pone contentos Por lo menos Y a la gente Yo creo que también Porque la relación De una madre con una hija Sobre todo la primer niña Lo que tiene es muy especial Con todos los hijos Pero con la primera muy especial Ella es muy buena madre Sí, es una madracha Nicole Siempre Acá el encono está Entre la expareja O sea, los expareja Que de alguna forma El papá de las chicas Claro, yo creo que El papá y la mamá Tienen un problema Que creo que en algún momento Que la culpa no la tienen los hijos No Pero esta vez Esta vez ha pasado algo Muy lindo que es Llegó de Australia Mira, lo voy a leer Carmen Porque es dificilísimo El papá de Nicole Que se llama Bernd Hunter Huber Bacher Ah, bueno Hunter Huber Bacher ¿Cómo le dicen? Bacher Y sí El señor Bacher De Alemania Claro Llegó de Australia De equipo de música No, pero equipo de música Sí, tiene razón Llegó de Australia Bernd Y llegó también Clara Bacher Que es la media hermana De Nicole Para pasar el casamiento Entonces Ah, son un montón Son un montón Son un familión Aparte de la familia Otamendi Que es el marido De Jeje Neumann Con sus hijos Y todos Fueron a comer a un restaurante Está bien con la hermana Ella Sí Porque en un momento No estaba El cumple de 15 La versión Con la familia de Nicole Se hizo en la casa De Jeje Neumann Y cómo la cuida Jeje Actualmente a Nicole Muy bien Muy bien Con la prensa Siempre respetuosa Cuidando a su hermana La Celestina Digamos La que más trató De unir a Fabián A Fabián Con ella Bueno, aunque no lo logró Lo cierto es que Hay una foto muy linda Que es del señor Bacher ¿No? Sí Del abuelo Con las tres nenas En el campo Ahí en el country En la casa de Nicole Porque él las ve muy poco Estamos viendo imágenes Mirá Esa es la imagen De la cena familiar Contame Donde está La nena en la punta Que levanta la mano Nicole simplemente muestra Con el teléfono Que está la familia reunida Qué lindo ¿Ves? Y a la cara de felicidad De Nicole ¿No? En esa historia que hizo Y como dijo Majo El posteo decía algo así Como la mesa Que siempre soñé La mesa que siempre soñé Que es llamativo ¿No? Que lo que debería ser Algo normal Que Nicole esté con sus hijas Con su familia Celebrando Sí Nos llame la atención Tanto mucho para eso Bueno ¿Cuántos meses Majo Más o menos Cuánto hace que empezó El conflicto Que ella se va a vivir Con el papa Hace mucho Meses ¿No? Ya 6, 7 meses Sí No sé si 7 ¿Vos decís menos? No sé Empezó Bueno Nosotros los que Nosotros nos enteramos Para mí más Para mí Para mí ya del año pasado Para mí también Desde el año pasado Viene con problemas Entonces estar ahora A días de casarse El 8 de 17 Yo sabía que se iba a componer A componer Pero no sabía que tan pronto Sí Se va a casar Y va a estar todas sus hijas Es el momento Pero tampoco es tan tremendo Es un adolescente Me parece que también Para una madre Ya lo sé Para una madre sí Pero no es algo Tan grave Que un adolescente Esté en rispídece Con su madre Con su padre Tampoco es algo tan raro No es lo normal Todo en la familia Lo raro es irte De la casa de tu mamá Que es con Supuestamente Ella es una madre Que se hace cargo De sus hijas Pero sucede A vivir a lo del papá Y que del otro lado También En cierta forma Y esta es mi opinión Medio que se fogoneaba Esto de Está conmigo ¿De si? Sí Porque en un momento Ahora Fabián Cubero Le reclama la mitad De la cota Porque él Bueno pero es lo que corresponde Es lo que corresponde Pero también Porque todo se sabe Porque tenemos que saber Todo Si no no había programa Pero quiero decir Hay ciertas cosas Que podrían guardarse Porque los que sufren Son los niños Los que somos padres separados Haciendo todo este tipo de cosas No le hacemos un daño A nuestro contrincante Que es nuestra expareja Que después de Nicole Nicole es muy callada No es de andar contando Su vida Yo comparto Hablamos muchas cosas Ocho calones Con ella Y ella es muy reservada No sé de dónde salen Hay una cosita Del otro lado Que a mí me llamó la atención De Nicole Que fue cuando más se expuso Que es ella un día Creo que era un sábado A la mañana Tipo mediodía Tenía que pasar a retirar A las niñas Por cierto lugar Ella va a la hora No la dejan entrar Toca el timbre No le contestan Y ella con un video Graba y dice ¿Por qué? Porque para la justicia En ese momento Ella necesitaba recabar pruebas ¿Por qué? Porque había imprimiento Estaba como prohibida La entrada de ella No la dejaba entrar No pero no era en un cáncer Fue la única vez Que la vimos a Nicole Fue la única vez Que la vimos diciendo Vengo a buscar a mi hija El padre no me las da Digo una cosa medio Estaría muy agotada Emocionalmente Como para llegar Y ella necesitaba evidencia Y era la época Exactamente Donde en la justicia Todo se tomaba en cuenta Si se entregaba a la niña Si se cobraba la cuota Un centavo de más Te lo iban Todo era en la justicia Y ahí Nicole necesitaba hacer eso Y todos los que estamos acá Sabemos que si hay algo Que no queremos contar Se guarda y no se sabe Si sabes hacerlo Si sabes hacerlo Nadie sabe Nadie se entera Los dos Juberos Mica Mucha familia Nicole Neumann Ya sé pero es como muy complicado Se casa el 8 de diciembre El 8 de diciembre En exaltación de la cruz Nicole ya tuvo su casamiento Por civil Va a estar toda la familia La única que va a estar ausente Es Claudia Neumann La mamá que no viene Ahí si vos fijate La paradoja de la vida Claudia que crió A Yeye y a Nicole Que son de papás diferentes Yeye El apellido No recuerdo en este momento Es con B corta Pero no lo recuerdo Las cría toda la vida Y ella no conoce a su padre Nicole hasta los 18 años Y ahora habiendo pasado los años Con su madre Que es con quien más vínculo tuvo Fue la que manejó la agencia En un momento Y la manejaba ella No tiene tanto vínculo Y si con su padre Que bueno Verlo con las tres nietas A un hombre que viene Una vez cada dos Tres años O sea la mamá no viene al casamiento La mamá no viene al casamiento Alude a que no le pagan Ella dice No le pagan el pasaje Se ve que no está en condiciones Por ahí de pagárselo Pero ¿Cómo no le va a pagar el pasaje? Si tienen hasta aviones privados Bueno pero No no Eso es imposible que sea Perdón No te lo estoy diciendo a vos Es Claudia la que lo dice Digo la excusa de ella Pero no es creíble La excusa de ella No creo que sea creíble No es creíble No es Claudia Manuzela tiene aviones privados Claudia siente que la invitación Fue más como de un comprobado No se siente que fue genuina Lo puso de excusa No fue genuina la invitación Tiene que ir igual Yo voy igual La mamá Pero si con Maradona Maradona no viene al casamiento de Dalma Y él le pidió que cambie la fecha Y Dalma dijo Perdóname Pero si por un partido No venís a mi casamiento Encima era un partido En el que se No se definía la copa mundial Del equipo que él dirigía En ese momento Y no cambió la fecha Y ella no cambió la fecha Él se lo pidió Y ella dijo Si me querés Venís Y ahí hubo un quiebre Y ahí hubo un quiebre Hasta que después Maradona Enferma un poco Y las chicas se vuelven a acercar Pero a Dalma Le dolió muchísimo Le dolió muchísimo Pero ella dijo Yo mi casamiento Es mi momento Este es mi momento Con mi marido soñado Y lo vamos a hacer El día que lo dije Este día Punto Y se hizo el día que ella quiso Está bien Es que tiene una personalidad Mi querida Dalma La amo profundamente Le mando un beso Y a Claudia también Y a Janina Yo las quiero Las quiero mucho a las chicas Bueno chicos Que lindo programa ¿No? No, pero tengo que abandonar la mesa No A comer Voy a bajarles una carta De documentos cada uno Sí, claro Está loca Bueno Ay, milanesa ¿Vamos a comer milanesa? Yo me comí un sándwich de milanesa en el corte Dos sándwiches ¿Vos te comiste dos sándwiches? Me comí uno y medio Y ahora quiero otro ¿Vos voy a explicarte algo? Vino con hambre y mañana Esto no es un revuerto de zapallitos Bueno, tenés que probar Bueno, una vez que le puse Como te dije La cebolla El ají La zanahoria Cuando ese fondo de cocción se hizo Eché los zapallitos Con un poquitito de vino blanco No me vas a decir Que tiene mucho jugo, ¿no? No, está muy bien ¿Cómo hiciste los zapallitos revueltos? Los zapallitos revueltos Te expliqué Los corté todos Le saqué todo Esto es otro plato Claro, porque yo lo hago todo entero Por eso te digo Y sale aguachento Y sale un poco más aguachento Pero hay que cuidarlo No, pero con las cáscaras no Después le puse eso Y después le puse cuatro huevos Y un poco de queso A ver, a ver, a ver, a ver Acá está, vení Venga, venga, venga Cuatro huevos con un poquito de queso ¿Querés que te lo sirva este? Ahí está, muésterlo ahí para que lo veas Claro, sírvalo Cuatro huevos, un poquitito de queso de rallar Un poquito de sal ¿Y esto lo rayo? Que lo hago en ensalada No sabes qué rico Y bueno, lo podés hacer Sí, muy rico Ahí está Qué lindo Me gusta comentar Lo tenés que probar La miranesa Sí, después Ahora no puedo Estoy trabajando No me pongas nerviosa Bueno, está perfecto Mira qué lindo que da ahí, ¿no? No, 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 pero tienes que ir ahí Por eso, basta Te estoy cargando Ay, mirá los platos, qué bien Le vamos a poner un poco de... Yo puedo ir a probar Sí Tiene picor, eh Aviso que tiene picor ¿Y yo lo hago así? ¿Le prestás un tenedor? Sí, de acá ¿Por qué quiero probar con él? ¡Vaya! Bueno, noticienes, si no te toqué Uy, ya está haciendo cerca de... El chip sexual Está medio histérica Basta Está medio histérica Muy histérica estoy Con el cuchillo, ¿le da el cuchillazo? No, no, así una navaja Chiquitito, la punta ¿Quién quiere que pruebes la puntita? La punta, probá la punta Ay, Alberto, igual me voy a comer toda la miranesa A ver, y probá el zapallito ¿Por qué no cenaste anoche? No ¿Qué pasa? Estuviste con tu novio y no cenaste Nos quedamos dormidos ¿Viste? Van a cenar y no cenan No como nosotros Yo ni cenaría Y cenamos Lo único que hacemos es cenar Bueno, esperá Todo el aire Bueno, me escuchaste tarada Te cuento algo, ¿no? Mi hija, boluda, te quiero ¿Me escuchaste el final o no me escuchaste? No, yo hablo con ese Una vez que le eché Las cascaritas de los zapallitos Después le eché lo juego Un poquitito de queso duro Un sardo fresquito Rayado y ya está Pero quiero que lo pruebes Bueno, después Dame un tenedor No, te voy a dar un cuchillo Un cuchillo y un tenedor ¿Quieres que lo...? No, voy a probar esta mezcla Proba el picor A ver, que a vos te gusta que sea un poquito picante A ver ¡Mmm! Trabajalo, trabajalo un poco ¡Majo! No podemos hablar ¿Más mal? No, es espectacular Yo me quedo acá Te dije yo, bueno Bueno Pero venga que me dice Ponele picor, ponele picor Ahí está el picor puerto Yo ya lo he puesto Y después tipo Ustedes que probarlo Gracias de tomate ¡Qué picante está esto! Voy a almorzar hasta ahora Bueno, Alberto ¿Qué haces esta noche? Ah, hoy tenía una noche especial ¿Empezaste anoche? No, hoy ¿Salís con una chica? No, no, no ¿Con tu novia? No, no ¿Ya dejaste a esa chica Que tenía una novia ahí? No, me dejó Yo no la dejé Novia fugitiva Bueno, entonces ¿Qué te dejó? ¿Por qué? ¿Por qué? Habría que preguntarle a ella No, él no sabe No sé quién es Profundamente lo sabés Contestame vos ¿Por algo te dejó? No sé, habría que preguntarle a ella Yo soy un hincha pelota No soy un hincha pelota Sí, que la camisa me ha hecho ¿Por qué te dejó? No lo sé No lo sé No te creemos Un hombre siempre sabe En el fondo Cuál fue el error que cometiste Un hombre Y bueno Él no es un hombre ¿Y qué? ¿Qué es? Él es un personaje Ay, claro De ficción Lo mataste De ficción Lo mataste Bueno, machito Y esta noche salí con otra mujer Que no es esa No, no, no Alberto A un hombre Con un hombre Con un hombre No, con un hombre ¿Con quién salí? Ya que te digo todo Me dice Por eso te pregunto Si sale con un hombre ¿Siempre sos el dejado? ¿La gente te deja O sos vos de dejar? No, para saber Porque capaz que hay algo Que haces mal Que se te repite ¿Qué es que soy fracasado? Una cosa horrible No, un patrón que repite Capaz que repite un patrón Es una carrera hermosa Con las mujeres No puedo decir eso Bueno, esta noche ¿Con quién salís? No, vine a tomar Un champancito a casa ¿Quién? ¿Ella o él? No sé No lo sé Me voy a enterar esta noche Me encanta Un Alberto abierto Es una sorpresa Un Alberto Claro que es abierto ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Un beso con un hombre? Ay, mira que te pregunto Ya lo dijo Ay, ay, no Te quiero Me presenta todo Me pregunto Me presenta todo El hombre ha tenido relaciones Amorosas Importantísimas A la mesa de noticias Con mujeres y con hombres ¿Y cuál que no? Sí, vamos Chao, me voy a la mesa Chao A la mesa ¿Cómo le preguntan estas cosas al hombre? El hombre cuenta todo No, está muy bien Cuenta todo Bueno, ¿comieron rico? Sí Sí, espectacular Lo picante que es la tarea Esa que viene entonces Se zampan unos vasos de agua Sí, está un poco picante Un poco picante Bueno, ahí está saliendo Mirá, opiná en redes Con Hashtag Mañanísima Mirá Estoy viendo, ¿no? Sí ¿Bien? ¿Estoy diciendo? Perfecto No sé por qué no veo bien de lejos Con estos No son antiojos Son ventanas Las que tengo Son ventanas Pero te quedan hermosas Bueno, chicos Mañana nos volvemos a ver A encontrar Si había falto Mañana con las bebés sacaban ¿Qué era tiempo? Yo no puedo creer Te cuento que el último día de playa Ay, qué lindo que tener tiempo para seguir Para contar estas cositas Estas perlitas El último día pasé por la playa de Miami A despedirme Y me siento en una reposera con la sombrilla ¿Vas a contar esto? Pero es algo lindo A ver, miedo Y veo una pareja súper apasionada ¿Viste? Cuando decís qué linda esta pareja Cuánto amor Como Chapan Y cuando veo Escucho la voz del Pollo Álvarez Que les va a hablar Eran Pampita y Moritán Que estaban ahí adelante mío Ay, Chapan Claro ¿Viste cuando decís qué bien que veo esta pareja? Como el primer día Como el primer día Como el primer día Viste cuando decís Estuvieron una hija Y están como novios Ay, qué linda pareja Me encanta a mí esa pareja Estaban aprovechando Estaban solos Sin hijos Y después Bueno, ella No creo que se enoje Que cuente esto Porque se tenía que hacer una foto Y le dice a ella Moritán Para, se me va la marca del tuallón Porque estaba justo boca abajo Sacame una foto Él le hizo un book de fotos En todos lados Una paciencia Viste que hay parejas Que no tienen ganas Él es un machado Si cala ya con ella Él aprendió Él aprendió Claro Dos cosas que no pueden hacer Las parejas Enseñar a manejar Y sacar fotos Porque es para pelea seguro Claro Es una paciencia La trata con un amor Y se sacaron un millón Y él le dice Bueno, alguna va a salir Alguna va a quedar Te quiero preguntar Estefi Te vi cerquita de Susana En un par de fotos Estaba espléndida Flaquísima, divina Sí, es divina Está re flaca Sí Y es muy simpática Con la mejor cara Recibiendo a todos Todo el mundo Quería una foto con Susana En un momento Medio que le corrían a la gente Porque no la paraban Ella ama el amarillo Viste que estaba de amarillo Era como un verde limón Sí, es un limón Pero ella ama el amarillo Las flores amarillas Ella ama Sí, sí, sí Claro Y Yellow Road La casa La famosa casa ¿Con quién estaba ella? Con el Puma Estaba con alguien más He acompañado con una señora Que no las conocía Inés Por ser Inés o Dolores Inés o Dolores Muy amigas Y en la playa Pasaron cosas En la playa Y que todavía había Tanta gente No, normal Me llamó la atención Que parecían novios De tres meses Digo, qué lindo Que se traten así Como el primer día ¿Y cerraban así chupones? No, qué sé yo Si vos viste Contás Te calentaste y todo Mirándole ¿Por qué no agarraste el teléfono Y hiciste un back? No, era un montón No, porque era como recordar Carmen No, eso es intimidad No, porque la carpita Que hizo Nicole Con Nacho Herrero Que no me voy a olvidar nunca En Punta del Este ¿Te acordás de eso? Abajo de la telita La carpita Por ahí conseguías una carpita Versión 2023 ¿Te acordás de eso? Yo sabía como saco Qué hot esa carpita Marica Tienen hijos Ya está En la playa Y se siguen amando así ¿Alguna vez tuviste ¿Tuviste Carmen Sexo en la playa? No, porque la arena Me molesta No Te entra arena A las mujeres Te raspa Te raspa la arena Mami A cualquiera La arena te termina raspando No No lo hice cuando era La sirenita Menos lo que hacer Ahora que soy Úrsula El pulpo En el agua ¿Está bueno en el agua? En el agua no No, el agua frena En el agua sí Cállense la boca El agua frena El agua detiene No, no Del agua venimos No Bueno, seguimos No sentí nada Afuera porque termina el programa Se los dejo Le paso así a socios Todo el sexo Hoy cumplieron los dos Carmen Los dos socios cumplen años Qué lindo que de eso Te acuerdes El mismo Gracias Señor La atrevió loco Fuiste, fuiste Hasta mañana A las 9 de la mañana Sean felices Mañanísima 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 Mañanísima